Todos los bailes no pueden perder Un amigo mío que les voy a presentar Todas las chicas tienen lo que ha sido Están enamorados con su forma de bailar Cuando todos los bailes no quieren bailar Están esperando a Sergio el velador Porque tiene gracia para moverse con sabor A todos les gusta como se me da el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el velador Llegó, llegó Sergio el velador Ya llegó Sergio el velador Bailar la cumbia le gusta más Ya llegó Sergio el velador Bailar calado le gusta más Ya llegó Sergio el velador Nunca presumido, es un enemigo Y me solo es baila y botella de vino Ese velador la tiene corazón La tiene enamorado pero de montón Amistad, todos los bailes no pueden perder Un amigo mío que les voy a presentar Un amigo mío que les voy a presentar Todas las chicas tienen lo que ha sido Están enamorados con su forma de bailar Cuando todos los bailes no quieren bailar Están esperando a Sergio el velador Porque tiene gracia para moverse con sabor A todos les gusta como se me da el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el velador Llegó, llegó Sergio el velador Ya llegó Sergio el velador Bailar la cumbia le gusta más Ya llegó Sergio el velador Bailar calado le gusta más Ya llegó Sergio el velador Todo presumido, es un buen amigo Y me solo baila, botella de vino Ese velador la tiene corazón La tiene enamorado pero de montón Y me solo baila, botella de vino 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 Y me solo baila, botella de vino